Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de tu amor Y si tú la ves, me diré, vine a buscar lo que se llevó Mi vida y felicidad, díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó, necesito de tu amor Pa' que dale este dolor, pa' que sale este dolor Doble, yo no funciono sin que yo recuerdo en mi estropella Se rompe mi corazón, hay que hacer una querella La vida y no recuerdo ella con un cigarro y una botella Tú eres la bella que me lleva a las estrellas Mi flan de contos, me pone visorio Un poco nervioso que suena al pensar que te copo Iba guiándome y en voz de sí por poco como A mí tú no me engañas, tú eres loca, tú me loco Tú quieres que me humille, tú quieres que me arrodille Pero es muy nero, tú me brille porque alguien te pide Con besos mojados, sabe que te maravillaste Todo y estoy tranquilo hasta que en el Ferrari te pide Y si tú le dices, me divino el primero Busca lo que te llevo Mi vida y felicidad en ti En la izquierda pide el corazón Desde que ella se marchó Necesito esa mujer Pa' que dale este dolor Pa' que sale este dolor Ahora en una botella Es lo que ahoga el amor por ella La estoy buscando, ya quiero verla Estoy perdido y no sé qué hacer Y me ha tocado una bella Me he pasado las dos las estrellas Hay que le digan que yo sin ella Creo que voy a enloquecer Quisiera saber Que una vez Por qué te envíe Y así fue Si yo lo he Si contigo quieres volver Si contigo quieres volver Si contigo quieres volver Y si tú la vives Ven, 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 ven a buscar Donde se llenó Mi vida y felicidad Díganle que está frío el corazón Desde que ella se marchó Necesito ese amor Pa' que dale este dolor Pa' que sale este dolor N.I.Z N.I.Z Nicky, Nicky, Nicky Jam Con el Wisi O sea Con leyenda Haciendo música Saga White Jack La industria inter Ya tú sabes Los Haciendo Gracias.